Ya está grabando Vámonos chavales Bueno, este es gameplay de pelea gitana Pelea gitana Gitana ¿Qué pasa tío? Pelea gitana con escopeta Cuando un gitano se cabría a sacar la escopeta Pero dejadme cargar por favor Dejadme cargar, solo pido eso ¿Qué me están haciendo? Corre oye dale al L1 para la liberación ¿Cuál es? Al L1 de correr